Una delegación del Frente Narciso González, encabezada por su presidente Romel Castaño, se presentó este jueves al recinto Gua San Francisco de Macorís para plantear su posición con relación a la agresión que sufrió uno de sus miembros en medio de un incidente con otro empleado. Estamos presentes acá para reunirnos con la directora Carmen de este centro, para plantearle nuestra posición con respecto a la agresión que sufrió nuestro compañero Moisés de la Cruz, por parte del empleado de seguridad Lenin Matos, del código 99-BZ14. Nosotros como Frente Narciso González estamos planteando que esta persona debe ser sancionado, suspendido en esta universidad, porque ha agredido físicamente y puede ser capaz de matar a cualquier persona y no debe esperarse a esa situación, a consecuencias lamentables que pudieron haberse dado con nuestros compañeros. NTN, Robinson Polanco.